libro de génesis capítulo 3 verso 15 y en amistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar la salvación viene a través de la mujer es una mujer virgen que está escrito que al tiempo del cumplirse la profecía había de dar luz a la criatura al hijo divino que había de traer salvación no solamente a su pueblo israel pero a todas gentes recordemos y celebremos a la mujer que aunque piensemos nosotros que no tiene mucho que ver en las escrituras tal vez no estemos comprendiendo las cosas de la forma que deben ser comprendidas se dice que génesis capítulo 3 verso 15 es la profecía más antigua sobre la cual toda otra profecía se basa y salvación empieza con la mujer una mujer virgen que da luz a algo que no es del hombre que es de arriba que es del espíritu santo de dios del mismo dios todopoderoso a través de la mujer y es a través de la mujer que causa herida a la cabeza de la serpiente aunque la serpiente es fastidiosa y y muerde los pies pero no va más allá de esto a través de la mujer se manifiesta la salvación en que da luz al salvador ahora nos dirigimos a al libro de jueces tenemos dos pequeños detalles que queremos comunicar antes de empezar la lectura pensamos repasar el capítulo 4 del libro de jueces pero hay dos cosas que debemos mencionar que son de bastante importancia diría yo la primera es en el libro de jueces capítulo 4 el verso número 11 dice y haber cineo de los hijos de chopap suegro de moises se había apartado de los cineos y puesto su tienda hasta el valle de zana ay y de a nana disculpen de a nani que está junto a sedes cadet ahora no más quiero Quiero mencionar que es muy significante que es de sineo, que hago la relación o la conexión con en el etíope, que significa sociedad, ahora tenemos el nombre de este sineo, que igual en el hebreo significa asociación, compañerismo. Y para agregar a esto es muy importante darnos cuenta que heber, jeber, sineo, de los hijos de Jobab, así es de que es relativo o es en relación, es de la familia de Jobab. Ahora, ¿quién es este Jobab? Suegro de Moisés. Es muy interesante, no sé por qué dicen que Jobab, no sé por qué dice la escritura que Jobab es suegro de Moisés, suegro de Moisés es yetro, pero hay una enseñanza más elevada la cual pues en realidad no comprendo. Pero el ser suegro de Moisés significa gran cosa porque es familia, un familiar, un pariente de Moisés en relación a Ziporra, su esposa, con la quien Moisés tuvo dos hijos, Eleazar y Gershon. No podemos olvidar esta conexión. De hecho, más adelante en las escrituras encontramos que sobre los tesoros del tabernáculo o del templo se habían puesto a cargo los hijos de Moisés, etíopes. Ahora, regresando a Jobab, Jobab, este nombre es muy interesante porque significa el amado, así como Jesús Cristo es el amado de Dios, significa Jobab, al quien se ama, al quien ama. El querido, el que está en el corazón. Y más interesante es que la misma palabra Jobab se transforma en significado y nos da la interpretación del ser oculto, estar escondido. A mí en lo personal me llama la atención y me hace pensar que hay una conexión con el amé, el fiel y verdadero testigo oculto hasta que es revelado, el Dios invisible que está en el corazón del amado. Entonces, solamente después es revelado, a quien Él desea revelarse. Pero primeramente debemos ser llamados del Padre, entregados al Hijo y el Hijo nos da la revelación de quien es Él en el Padre. Y somos uno, la primera fuerza de la Trinidad. Muy interesante. De hecho, Jobab tiene mucho que ver con el nombre Jehová, 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 Jehová. Muy, muy, muy interesante el asunto. Lo que queremos señalar principalmente y para establecer una base superficial, al menos reconocer que, hey, no podemos olvidar que Etiopía tiene todo que ver con las Escrituras. Vemos que Etiopía juega un papel oscuro, como que la luz brilla una oscuridad, pero aquellos oscuros de mentes oscuras, aquellos ignorantes no lo pueden comprender. Pero existe la mano del amigo de Yah, de hecho, Reuel, amigo de Yah, Reuel es otro nombre para Yetro, suegro de Moisés. Reuel significa amigo de Yah, como que los Etiopías son los amigos que siempre tienen, que Yah siempre tiene a su disposición. Es muy claro, es muy evidente, se encuentran todas las lecturas. Zippor, Moisés, Etiopía, Etiopes. ¿Qué más podríamos decir? Ahora, nos vamos a adelantar al capítulo 5 y queríamos traer al frente una comunicación. Veamos aquí, es el verso número 24. Dice, bendita sea entre las mujeres Jael, Jael. Ahora vemos la conexión aquí, en que nos dice la Escritura, mujer de Jeber Sineo. Bendita la mujer de Jeber Sineo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda, en el tabernáculo, en el hogar. Él pidió agua y diole ella leche. En tazón de nobles le presentó manteca. Su mano tendió a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y majo, y majo, así Sara, hirió su cabeza. Y agó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies. Quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, ahí cayó muerto. Muy interesante es esta mujer Jael, esposa, mujer de Jeber Sineo, que es de la familia de Jobab, suegro de Moisés. Entonces, es Jael quien aniquiló o acabó con el enemigo de Israel. De hecho, para ser más específicos, atravesó un clavo por sus sienes, como dice aquí. Muy interesante. Bendita en todas las tiendas. Al parecer es como que clavó al enemigo a través de la cabeza. Hirió la cabeza de la serpiente. Y la serpiente se encorvó entre sus pies. Quedó tendido entre sus pies. Cayó encorvado. Donde se encorvó, ahí cayó muerto. Este enemigo. Vemos la mujer trayendo salvación. Y no cualquier mujer, pero Jael, esposa o mujer de Jeber Sineo, de la familia de Jobab, suegro de Moisés. El amado suegro de Moisés. Ahora, habiendo dicho todo esto. Ahora vamos a intentar dar un rápido repaso del capítulo 4 del libro de jueces. Celebrando lo que es la gracia en la mujer. Ya habiendo entregado nosotros salvación a través de la mujer. Libro de jueces, capítulo 4, verso 4. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Zedez de Kadesh de Naftali. Y díjole, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de los hijos de Naftali y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré a ti al arroyo de Sison, a Císara, capitán del ejército de Jabin, con sus carros y su ejército, y entregarélos en tus manos. Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Kadesh. Y juntó Barak a Zabulón y a Naftali en Kadesh, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Jeber, Sineo, de los hijos de Jehová, suegro de Moisés, se había apartado de los Sineos, y puesto su tienda hasta el valle de Za'ananim, que está junto a Kadesh. Vinieron pues las nuevas a Císara, como Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara, todos sus carros, nuevecientos carros, errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jarroset de las gentes hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová disparató a Císara, y a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro, y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros, y el ejército hasta Jarroset de las gentes. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Císara se acogió a pie a la tienda de Yael, mujer de Jeber, Sineo. Y saliendo ya él a recibir a Císara, díjole, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, ruégote, me des a beber una poca de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y diole de beber, y tornóle a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare, diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás, que no. Y Yael, mujer de Jeber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, y metióle la estaca por las sienes, y enclavólo en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo barraca Císara, Yael salió a recibirlo, y díjole, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí, Císara, y así ha muerto con la estaca por las sienes. Así habitió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!